¿Qué tal amigos de Hablando con Datos? ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar con Minitab y hoy les voy a enseñar cómo pueden apilar varias columnas en una sola conservando las etiquetas. Esto es muy útil porque en muchos de los estudios que se realizan en Minitab necesitamos tener en una sola columna los datos. ¿Ok? Vamos a ver cómo se hace. ¡Acompáñenme! Bien, bueno, tengo aquí este archivo que es con el que he estado trabajando estos últimos videos y tengo tres columnas Spc6, Spc8 y Spc9. Estas tres columnas yo quiero ahora colocarlas en una sola columna. Es muy fácil que yo seleccione, copie y lo mande hasta abajo. Seleccione, copie y lo mande hasta abajo o lo vaya apilando en una columna, pero Minitab nos puede simplificar muchísimo la vida. Entonces, esto se llama apilando columnas o en inglés el stacking. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, me voy a ir al menú de datos y en el menú de datos tengo una opción que se llama apilar. Apilar columnas, ¿no? Data es stack, stack columns. Y aquí yo le digo cuáles son las columnas que yo quiero apilar. En este caso yo quiero apilar las tres, Spc6, Spcx, Spc9. Selecciono las tres y me da la opción de decirme, bueno, ¿dónde las quieres? ¿En una nueva hoja? ¿O las quieres en una columna de la hoja de cálculo actual? En este caso yo quiero que sea en la misma y quiero ponerla en la columna C7. Puede ser que ya tenga también nombre, la variable, no hay problema. Y vamos a poner los subíndices en C8. Es decir, va a poner aquí los datos y en C8 va a poner las etiquetas que corresponde cada uno de estos datos. Vean que esto es opcional. Si ustedes solamente quieren apilar cada columna, no hay ningún problema. Aquí se va a ir todo y no necesitas esta otra columna. Pero usualmente lo necesitamos también. Y me dice usar nombres de variables en la columna de subíndices. ¿Ok? Le damos a aceptar y vean el resultado. Aquí en C7 me puso todos los valores y en C8, que es una columna de texto, me puso la etiqueta de la columna de la cual viene. Y entonces aquí yo puedo poner, en general, species. Y aquí le puedo poner, a lo mejor, el puerto. Ok, a lo mejor puedo hacer el valor y el puerto. Y esta es una forma de apilar o, como pochamente decimos, estajear. Ok, en otro video veremos la opción opuesta, que es desapilar o onstack. Mi nombre es Néstor Daniel Reyes y esto ha sido Hablando con Notos en Corto. Tenemos muchos videos sobre Minita, tenemos más sobre Squisy, tenemos muchos sobre sistemas de gestión. Únetenos a nuestra comunidad. Si tienes comentarios, anótalos aquí, abajito, y con gusto nosotros te contestaremos. Hasta la próxima.